Esto mismo es lo que yo estaba buscando, algo fresquito, suavecito. Oye, pero, ¿y de dónde esa señora sacó ese chorreplato? Espérate, allá atrás está pasando algo. Guau, es que esto es un mundo aquí. Artículos para la cocina, ay, chulerías para el hogar, cosméticos, esponjitas de baño, ay, hasta espigas. Como puedes ver, el trajecito vino hasta con vasos. Así que ya sabes, lúcete comprando lo nuevo en Me Salvé. Gracias.